Otra cosa que sí que te puedo comentar, porque lo viví muy de cerca, es cuando, debido a que, bueno, esto era un emporio industrial importante, Torralavega, y sobre todo después de instalarse Esniacer, necesitaba mano de obra. Aparte de que todas las industrias de aquí, Solva y La General, talleres Obregón, Andalucía y otras cantidades de talleres pequeños, bueno, pues Esniacer empieza a crecer. Y hace falta mano de obra, Torralavega no tiene. Y entonces, como empezaron a venir familias enteras, sobre todo de Andalucía, muchos andaluces vinieron buscando trabajo. Y aquí se encontraba trabajo, ya te digo, porque Esniacer entonces estaba absorbiendo mucha mano de obra, estaba desarrollando las fábricas y otras fábricas y tal, pero sobre todo el fenómeno fue Esniacer, que absorbió mucha mano de obra. También venían algunas familias de Castilla, pero yo lo que más recuerdo son andaluces. Y entonces se instalaban en las pocas casas que había todavía en la inmobiliaria, pero a principios de los 50 ya empezó a construirse. A partir de esa casa central que te dije ya a lo largo de Juan XXIII, en Márquez de Valdecía y Pelayo, se hicieron las casas de la sindical, que son unas amarillas que hay en el extremo norte, noreste, sí que son todas iguales. Esas eran casas de la sindical porque era la organización sindical la que las hacía, casas para obreros, baratas, vamos, las de protección oficial. Una cosa así. Bueno, entonces se va construyéndose el barrio. Es que en estas familias yo, pues claro, yo estuve, yo tomé mi primer aceite, aceite con azúcar, mojando pan, en casa de unos andaluces que habían llegado, porque como era niña yo jugaba con todo el mundo del barrio y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente venía a comprar al comercio, a nuestra tienda de comestibles y tal, y bueno, pues conocía gente. Y recuerdo que me encantaba, era en una tacita de estas, la típica de bola blanca, y me echaba la señora ahí el aceite y el azúcar, era azúcar lo que echaba, y yo mojaba el pan y me lo comía. Cosas. Venían, además, bueno, había pocas viviendas, y la gente tenía que vivir en algún sitio, y en principio lo del derecho a cocina, si has oído, si una familia entera se mete en una habitación, con derecho a cocina tiene la habitación para dormir, y luego tiene derecho a cocinar en la cocina de la casa. Y esto así se alquilaba. No existía ni el barrio Covadonga ni Nueva Ciudad, era la inmobiliaria que se estaba construyendo, pero sobre todo se construyó a partir de este fenómeno de cómo empezó a llegar la gente. Y eso que hemos visto de la inmigración que ha venido ahora, pues esa inmigración, la primera fue al inicio de los años 50, y como digo, era inmigración de otras regiones, sobre todo de Andalucía. Y también, en relación a esto, don Teodosio hizo en el barrio San Ramón, construyó toda una serie de casas para que vivieran estas personas que estaban ahí hacinadas en las casas que había construidas aquí en el inmobiliario.